Lo que acaba de decir es una barbaridad, muchachos. Presten atención. Este es un gran momento, porque Trent Horn hace la famosa pregunta que le hacemos a todos acá y Gavin puede llegar a decir ¡Loco, eso es una pregunta trampa! ¿Cuál es la razón por la que crees que el Nuevo Testamento 27 libros, 27 documentos agrupados son palabra de Dios? ¿Cuál es? Presta atención a lo que responde Gavin. Tos cuando quieras empezar. Muy bien. Entonces déjame entender cómo llegaste a un surgimiento del canon porque un ejemplo que di es que la lista canónica, la lista de los estos, tomemos el Nuevo Testamento para simplificar. Estos 27 libros son la palabra inspirada de Dios. Ahora yo diría que esa es una regla de fe infalible. Alguien no puede negar que estos libros son escrituras. Ah... Es un dogma de fe. El canon del Nuevo Testamento es un dogma de fe. Debe ser creído por todos los cristianos. Debe ser vinculante. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Católicos y protestantes tienen que decir que sí, que están de acuerdo. Ahora, el católico va a decir yo tengo una autoridad que respalda hecho fuera de mi percepción personal. El evangélico, ¿cómo va a justificar este dogma de fe? ¿Qué recurso utiliza el evangélico para justificar este dogma de fe? No puede ser negado. Vos no podés negar esto. Son estos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Son estos. Ni más ni menos. Es un dogma de fe que debe ser creído. ¿Cómo lo justificas? Si solo necesitan la Biblia, que se jubilen los pastores. No. Ahora, fue su razonamiento para eso. ¿Por qué creemos en el canon? Se debe a una tradición de la iglesia primitiva, y de ahí es de donde vino y por qué lo aceptamos. Sí. Sería esencialmente cualitativamente el mismo tipo de proceso por el cual los israelitas recibieron el Pentateuco. No es un edicto. No es infalible. Es obra del Espíritu Santo. Es Jesús como mis ovejas hoy en mi voz. Es el pueblo de Dios discerniendo la palabra de Dios. ¿Saben lo que está diciendo Gavind? Es porque lo sentimos en nuestro corazón. Lo que acaba de decir Gavind es porque lo sentimos en nuestro corazón. Presten atención. Presten atención a la respuesta que acaba de dar. Lo hace técnicamente más formidable. Pero básicamente es porque lo sentimos en nuestro corazón. No es un edicto. No es infalible. Es obra del Espíritu Santo. Es Jesús como mis ovejas hoy en mi voz. Es el pueblo de Dios discerniendo la palabra de Dios. Lo siento en mi corazón. Hay criterios que puede consultar. Ok. Bien. Lo siento en mi corazón. ¿Qué? ¿Estás en desacuerdo con eso? No. Yo estoy de acuerdo. Pero eso por sí solo no es suficiente. Porque yo como sé que mi corazón no se equivoca. ¿Yo puedo pretender pensar que todo lo que dicte mi corazón necesariamente está siendo guiado por el Espíritu Santo y por ende es una verdad de fe? No. Tiene que haber un parámetro objetivo fuera de mi opinión y mi sentir personal que me permita saber señalar objetivamente que lo que siente mi corazón es correcto. ¿Cuál es ese punto de referencia objetivo? El católico va a decir es el magisterio de la iglesia, papá. El evangélico ¿qué va a decir? Presta atención es lo que va a decir. Uno de ellos es la apostolicidad. Hay criterios. De vuelta el tema de los criterios. Todo el mundo dice hay criterios. Ok. El problema de los criterios es que el conjunto de criterios son dos. Hay dos problemas con el tema de los criterios. Número uno. Todos los criterios que se proponen no se cumplen en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. El listado de criterios que se proponen que varían dependiendo de quién los propone porque no todo el mundo propone el mismo listado de criterios pero el listado de criterios no se cumple en cada uno de los documentos. Cuando vos intentás aplicar estos famosos documentos a cada uno de los cuando vos intentás aplicar los criterios a cada uno de los documentos por separado para identificar si ese libro debe formar parte del canon del Nuevo Testamento o no no se cumplen. Y número dos es que criterios por sí mismo no te deben no 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 te indican si algo es palabra de Dios o no lo es. ¿Qué criterio te puede señalar objetivamente que esto ha sido inspirado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo? No existe un criterio no existe una metodología no hay una ciencia capaz de poder medir evaluar un documento y saber como resultado que es inspirado por el Espíritu Santo no existe entonces el tema de los criterios falla por todos lados necesitas una autoridad guiada por el Espíritu Santo de la cual esperamos que sus conclusiones sean infalibles respecto a temas de fe y ahí debemos presuponer que esta autoridad necesariamente debe ser guiada por el Espíritu Santo y no incurrir en error bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos ¿cómo sabes que Jesús es Dios? no hay criterio que te indique que Jesús sea Dios simplemente el actuar del Espíritu Santo ¿se está entendiendo? entonces casi todos los libros del Nuevo Testamento están escritos por un apóstol o por alguien que está estrechamente relacionado con un apóstol la única lucha real allí es hebreos dependiendo hola Santi tengo una pregunta ¿el Nuevo Testamento es palabra de Dios desde que se escribieron o porque la iglesia decidió que es inspirado? no desde el momento en el que se escriben fíjense es el pueblo de Dios discerniendo la palabra de Dios hay criterios que puede consultar uno de ellos es la apostolicidad entonces casi todos los libros del Nuevo Testamento están escritos por un apóstol o por alguien que está estrechamente relacionado con un apóstol ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? la apostolicidad como criterio que te indica sí, claro nadie va a negar que en la historia de la iglesia los criterios están presentes a la hora de evaluar qué documentos sí, qué documentos dos pero los criterios como tal solamente te pueden proveer un acercamiento a la respuesta no la respuesta contundente y de forma dogmática no te lo puede proveer el criterio eso porque ¿cuál es la razón por la que debemos aceptar a Lucas o Marcos y no a Primera de Clemente? si ambos si los tres documentos son documentos de varones apostólicos con un fuerte vínculo con los apóstoles ¿por qué unos sí y otros no? el que lo siente en su corazón ¿no lo confundirán con taquicardia? un abrazo Juancito ¿se entiende? ¿por qué Marcos y Lucas sí o el libro de los hechos? porque alguno podrá decir bueno está bien pero estos que estos son evangelios ok bien supongamos que te lo acepto ¿por qué el libro de los hechos sí y Primera de Clemente no? ¿por qué? si son varones apostólicos que tienen un fuerte vínculo con los apóstoles la única lucha real allí es hebreos dependiendo de quién creas que es el autor de hebreos pero creo que puedes presentar un buen caso para hebreos incluso ahí bueno Martín Lutero no opinaba lo mismo por eso es que Martín Lutero pretendía quitar a hebreos Martín Lutero el padre del protestantismo no creía lo mismo que está diciendo Gavín por eso que Martín Lutero quería quitar hebreos ahora supongamos que lo que está diciendo Gavín es correcto supongamos que lo que está diciendo Gavín es correcto ok podemos formular un caso bastante fuerte respecto a la autoría de hebreos suponiendo que hebreos haya sido escrito por el apóstol Pablo bien podemos en eso vas a basar tu seguridad en un caso lo suficientemente fuerte es que vas a dar la garantía de que es palabra de Dios simplemente porque es altamente probable es que vas a dar garantía que es palabra de Dios esa probabilidad no garantiza inerrancia esa probabilidad puede ser un error que garantiza que hebreos es palabra de Dios que es lo que lo garantiza hay otros criterios a los que también apelarías pero la frase que me gusta usar es tradición conservadora así que está tratando de ser lo más conservador posible al ver cómo el Espíritu Santo llevó a la iglesia a un consenso que tiene precedentes y luego bueno entonces aquí está mi pregunta ¿por qué acepta? digamos que el Espíritu Santo llevó a la iglesia a un consenso sobre el canon siglos después de la época de Cristo ¿por qué acepta esa tradición en el canon pero no tradiciones relacionadas a la regeneración de la iglesia la iglesia el sacrificio el rol del episcopio ¿por qué acepta esa tradición de la iglesia primitiva pero no las demás? claro acá lo que le está preguntando hubo una parte ahí que no la tradujo la IA pero acá le está diciendo bien ¿por qué entonces tenés seguridad y le adjudicas garantía de confianza a algo que viene de la tradición pero esto otro de la tradición no no lo crees ¿por qué algo sí y otra cosa no? parece demasiado arbitrario creo que hay diferencias de una tradición a otra algunos tienen un fundamento en el nuevo testamento otros no algunos tienen una mayor unanimidad entre los primeros padres pensé que ibas a preguntar sobre el papado y otras cosas por el estilo en mi opinión en mi opinión la regeneración la regeneración bautismal es aquella en la que tan pronto como defines el término te das cuenta de que hay múltiples puntos de vista en competencia podríamos hablar también del sacrificio propiciatorio de la misa diría ¿estaría de acuerdo en que la iglesia primitiva llevó a un consenso sobre las posiciones que usted rechaza? no ¿entonces todo lo que crees es igual a lo que cree la iglesia primitiva? no eso tampoco es cierto así que espera así que eres no todo lo que creo bueno déjame reformularlo entonces entonces no hay una posición de consenso no universal sino una creencia generalizada en la iglesia primitiva ¿no hay una creencia generalizada en la iglesia primitiva que usted rechace? depende de que tan temprano digamos la época del canon digamos la época del siglo IV de Nicea y los concilios de Hipona y Cartago probablemente hay cosas en las que podría pensar tú y yo hemos hablado sobre algunos de esos puntos de vista universales que surgen lo que le está diciendo Trent es ¿vos crees lo mismo que creía la iglesia primitiva y que creía de forma unánime que había un consenso general? y le está diciendo David en algunas cosas no campeón acá te acabas de pegar un tiro en el pie estás reconociendo que como protestante no estás creyendo algo que durante siglos la iglesia creyó de forma unánime y que parecía haber un consenso implícito respecto a ciertas doctrinas entonces de repente podemos encontrar estos profetas modernos que se levantan y dicen no es que así dijo el señor y vienen a corregir el discurso unánime de la iglesia y vienen a decir no estos estuvieron equivocados una cosa de loco ¿cómo define el pecado de la usura? Entonces es por eso que mi pregunta es entonces puedes estar de acuerdo en ese momento en que hay tradiciones que no aceptas de la iglesia en ese momento pero aceptas la tradición del canon bueno tradiciones quiero decir no sé si llamaría eso cuando menciono tradición pero sí pero sí quiero decir hay diferencias tienes que tomar todo caso por caso no todo lo que sucede es igual de bueno el canon es que el proceso comienza en el nuevo testamento mismo porque tenemos el evangelio de lucas referido como escritura por pablo citado como escritura y tenemos los escritos de pablo citados como escritura por pedro en el nuevo testamento así que obtuvimos 13 de 27 bueno los escritos de pablo sí entonces los tienes pero no se ok ok está bien los escritos que aparecen mencionados como escritura en el nuevo testamento son 13 de 27 tenemos el 50% ¿cómo justificas el 50% restante? trata sólo de cuáles tienes es que hay un reconocimiento de que hay escrituras que estos documentos son escrituras entonces el proceso y la tradición se están desarrollando a partir de esa base le preocupa que mencioné anteriormente en mis estudios que en el segundo siglo tiene docenas si no cientos de citas del antiguo testamento como escritura pero en el tiempo anterior a Ireneo tenía tal vez como nueve citas del nuevo testamento formalmente como escritura como decir que está escrito o llamarlo escritura no me parece la frecuencia de esas citas no refuta el punto que hice que comienza en el nuevo testamento y que por lo tanto lo distingue de otras tradiciones sigamos porque tengo otras preguntas divertidas aquí ¿está de acuerdo con la confesión de Fede Westminster cuando dice que la regla infalible de interpretación de las escrituras es la escritura misma? si creo que a lo que está tratando de llegar es que está tratando de rechazar la posición alternativa dentro de la iglesia católica romana de que va a tener un magisterio infalible esa es esa regla es importante conocer estos términos para nuestra salvación el evangelio y las obras de la ley si es importante saberlos ¿dónde interpreta la escritura el significado del evangelio? bueno creo que primera de corintios 15 3 a 4 es un buen resumen de ese término en primera de corintios 15 identifica el evangelio que cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos pero no dice la deidad de cristo o creer en él para ser salvo lo destruyó lo destruyó mirá lo que acaba de preguntar mirá lo que acaba de decir me agorro como me pongo loco mirá 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 no me puedo ir hasta que termine este momento para 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 presta atención lo que acaba de pasar 2 donde interpreta la escritura el significado del evangelio vieron de que por lo general para 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 vamos a volver para mirá sigamos porque tengo otras preguntas divertidas aquí mirá mirá escuchá la pregunta que le hace este le tenemos que ¿cómo le hacemos llegar a Trenthor preguntas trampa muchacho este tipo preguntas trampa presta atención lo que va a decir saborealo ¿está de acuerdo con la confesión de Fere Westminster cuando dice que la regla infalible de interpretación de las escrituras es la escritura misma? sí creo que a lo que está tratando de llegar es que está tratando de rechazar la posición alternativa dentro de la iglesia católica romana de que va a tener un magisterio infalible esa es esa regla lo que está queriendo decir es la escritura se interpreta a sí misma ¿cuántas veces escuchaste esto? la escritura se interpreta a sí misma ok bien si la escritura se interpreta a sí misma presta atención ¿es importante conocer estos términos para nuestra salvación el evangelio y las obras de la ley? recuerden que supuestamente lo único importante acá es lo referente a la salvación ¿vieron de que muchas veces vos preguntás ¿y en dónde es que hay consenso en el mundo protestante? dice no bueno en todo lo que se refiere a la salvación lo que Trent Horn está preguntando es bien ¿estás de acuerdo con que el tema de las obras de la ley y el evangelio entenderlo bien es importante para nuestra salvación? reformulo ¿es importante para nuestra salvación entender a qué se refiere la biblia con el término evangelio y con obras de la ley? ¿se entendió? es importantísimo este punto porque si no no vas a entender el pacatazo es importante para nuestra salvación si todo supuestamente es solo para la salvación ok es importante para nuestra salvación entender qué es el evangelio y qué son las obras de la ley y así es importante saberlos ¿dónde interpreta la escritura el significado del evangelio? bueno bien ¿dónde la biblia si la biblia se interpreta a sí misma y el evangelio es importante saber qué es qué conjunto de doctrinas agrupa el término evangelio ¿dónde lo dice la biblia eso? ¿a dónde lo dice? si la biblia se interpreta a sí misma bueno creo que primera de corintios 15 3 a 4 es un buen resumen de ese término en primera de corintios 15 identifica el evangelio que cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos pero no dice la deidad de cristo o creer en él para ser salvo eso es cierto no todos los resúmenes del evangelio le darán todo creo que podrías mirar otros pasajes para esas doctrinas pero no hay ninguna escritura similar que interprete el evangelio ¿dónde me dice la biblia qué es el evangelio? ah es buena noticia bueno pero ¿de qué se tratan estas buenas noticias? ¿cuáles son estas buenas noticias? las famosas doctrinas fundamentales ¿cuál es el listado de doctrinas fundamentales que el cristiano necesariamente debe creer según la biblia para ser salvo? vieron que un montón de gente viene y te dice ah no pero cristo es suficiente solamente tienes que creer que jesús es el señor y nada más ¿estás seguro que nada más? la biblia parece indicar que eso por sí solo no es suficiente ¿dónde queda la deidad de cristo? ¿dónde queda la trinidad? ¿dónde queda la inspiración de las escrituras? porque creer que las escrituras son inspiradas es fundamental para nuestra salvación ¿cómo conocemos lo referente a nuestra salvación si no es por medio de la escritura? va a decir el protestante solo por medio de la escritura bien entonces para yo saber o para yo poder aspirar a la salvación necesariamente debo creer en la inspiración de la escritura ¿a dónde está ese listado de libros en las escrituras que me dicen esto es la palabra de Dios ¿dónde está? no está me pongo loco la sacó del estadio como no podría simplemente decir o el evangelio se define aquí lo más parecido es que hay algunos elementos en un corintios 15 bueno creo que ese es un buen resumen del evangelio quiero decir para hacer una exécesis de ese pasaje entonces tienes que decir bueno ¿quién es Jesús? y lo amplías un poco al resto de los escritos de Pablo si los testigos de Jehová creen que Jesús murió y resucitó de entre los muertos tienen el evangelio es como yo le preguntaba ayer a esta chica mía creo que se llamaba y vos crees que el testigo de Jehová es salvo pero niega la deidad de Cristo bueno eso es lo que estaba diciendo tendrías que hacerte la pregunta ¿qué significan esas palabras? y para hacer una exégesis significativa tienes que mirar al autor y ese es Pablo y Pablo también dice que Cristo tenía la forma de Dios y también dice Colosenses 1 de hecho hay un par de textos en Pablo pero esos otros textos no dicen que esto es parte del evangelio claro eso es cierto sí así que estarías mirando un porintios 15 3 a 4 y solo estarías preguntando ¿qué significa esto? probemos con el otro ¿dónde interpreta la escritura el significado del término obras de la ley? es un grosso es un genio es un titán este muchacho que alguien le ilustre los zapatos se está paseando está caminando así está mirando la hinchada es un genio es un titán la escritura se interpreta a sí misma así las obras de la ley es importante definir qué son para nuestra salvación sí claro ¿por qué? porque el protestante te va a decir no es por obras sino por gracia ok si esa afirmación es importante para nuestra salvación necesitamos saber qué es lo que la escritura enseña respecto a las obras de la ley y dado que la escritura se interpreta a sí misma ¿dónde en la escritura se nos dice qué son las obras de la ley? porque Pablo es muy claro no somos justificados por estas cosas ¿dónde interpreta la escritura lo que son? pues ciertamente no hay pasaje que diga así sigue la interpretación de las obras de la ley colon y entonces ya sabes pero yo diría que a medida que lees gálatas y romanos puedes progresar mucho en eso porque Pablo usa esa frase bastante consistentemente o con bastante frecuencia y algunas veces incluso da ejemplos como la circuncisión por ejemplo so pero no da una definición eso es cierto no vas a encontrar una definición de diccionario de cada si el punto de la pregunta es dónde están las definiciones de diccionario para las palabras importantes acerca de la salvación solo quiero una definición no tiene que ser una de diccionario porque si pudiera decir oh bueno las obras de la ley son solo la circuncisión y la ley coser entonces el debate protestante católico sobre la justificación está casi terminado cuando la mayoría de la gente diría que es mucho más amplio que solo esas cosas los ejemplos que Pablo enumera tengo que decir que realmente no siento la fuerza de esta pregunta porque no estoy comprometido a decir que cada definición del evangelio te dará cada palabra que necesitas pero es que ese es el problema que quiere decir Pablo con obras de la ley si obras de la ley únicamente se refiere a lo como podríamos decir a lo referente al antiguo pacto no a la ley coser de santidad a la circuncisión tendríamos casi un arreglo con los protestantes porque porque justamente el católico va a hacer hincapié en ello pero el protestante va a decir no 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 pero eso no es únicamente es también la ley moral es las buenas obras las buenas obras también son obras de la ley una ley moral ¿cómo lo sabemos solamente por medio de la escritura? ¿cómo podemos sacar esta cuestión solo por medio de la escritura? porque la escritura se interpreta a sí misma ok esa discusión ¿está resuelta solo con la escritura? no quiero decir la doctrina de la perspicuidad de las escrituras todo lo que dice si es Westminster 1.7 es que las cosas que sabes para ser salvo son lo suficientemente claras como para que mediante el debido uso de los medios al leer las escrituras puedas ser salvo bien y para ser salvo tenés que creer el evangelio ¿no? sí ¿qué grupo de doctrinas tengo que creer para ser salvo? el evangelio es un conjunto de doctrinas ¿qué conjunto de doctrinas debo creer para ser salvo? no lo dice la biblia no lo dice se cayó la sola escritura muchachos punto así que hablemos de doctrinas esenciales doctrinas esenciales ahí donde está el famoso listado de doctrinas esenciales ¿cuáles son? creo que eso es realmente importante así es me encanta encontrar la colina adecuada para morir buen libro definitivamente consíguelo si puedes el libro de David él dice ¿hay algún momento en que un verdadero cristiano niegue una doctrina de primer orden? ¿cuánto error podemos tolerar antes de perder la confianza en la salvación de alguien? es difícil de decir también hay doctrinas que si un cristiano las negara revelaría que no es salvo sino que es un incrédulo por ejemplo la deidad de cristo en el caso de los testigos de jehová como se lo expuse ayer a la chica con la que estábamos hablando la deidad de cristo no se rechazara si rechazara que cristo es el mesías si bien entonces podríamos llamar a estas doctrinas esenciales bueno si aunque eso a veces se podría usar la frase doctrinas esenciales para lo que debe si no eso sería eso funcionaría lo que no se debe negar si ¿contiene la biblia una lista de doctrinas esenciales? no no hay de nuevo es lo mismo que el último tipo de pregunta no va a haber un tratamiento sistemático de eso diría que nuevamente con la frase el uso de significa allí leyendo la escritura cuidadosamente puedes progresar en eso es que ahí es donde viene el problema de la interpretación lo que te está queriendo mostrar nuestro buen amigo Tom Hanks es justamente eso que todo depende de una interpretación dado que no hay un listado eso es lo que te está queriendo mostrar Tom Hanks que dado que no hay un listado se requiere un intérprete y si no hay un intérprete infalible solo hay intérprete falible si la pregunta es ¿a qué intérprete falible debo creerle? ¿qué intérprete falible me garantiza que esta es la verdad? ninguno puede hacerlo porque ninguno es infalible son todos falibles entonces ¿por qué debería yo creerle a Gavin creerle al pastor John MacArthur o creerle al doctor Armando Alduzin? son todos intérpretes falibles ¿cómo sé que son intérpretes falibles? porque todos se contradicen entre ellos porque además ellos mismos no creen en intérpretes infalibles entonces ¿qué me garantiza a mí que tu interpretación de las escrituras es la verdadera es la correcta? ¿qué me garantiza a mí? nada por eso se requiere un intérprete infalible dado que no existe este listado es cierto Gaby no existe este listado entonces se requiere un intérprete infalible que nos garantice seguridad en cuanto a la lectura el mensaje de la salvación el evangelio para uno depositar la fe en ello lo que dije en mi refutación inicial sobre este punto es que creo que tenemos principios mediante los cuales podemos progresar y llegar a una certeza razonable sobre una pregunta como esta doctrinas esenciales no creo que eso elimine todos los desacuerdos entonces habrá personas que no estarán de acuerdo sobre cómo interpretas eso exactamente pero eso no es un problema para mí es la creencia en la voluntad humana de cristo una doctrina esencial es un crack este tipo lo amo tráiganlo acá es un genio te amo william lane que un abrazo grande para william lane craig william lane craig niega esto es esencial o no es esencial la voluntad de cristo hola diría que no pero diría que está muy cerca qué tal la mente humana de cristo oh hombre la última vez que me interrogaron sobre el viaje teológico miro hacia atrás y me estremezco así que espero hacerlo bien si vamos a pasar por muchos de estos qué fue este la mente el protestantismo sólo toma lo que le combine de doctrinas católicas como canon del nuevo testamento exacto ahí donde viene el problema ese es el problema melanie es y gracias por el super chat de humana de cristo si hay una mente humana no no sinceramente me gustaría tomarme un tiempo para pensar en eso la última vez que respondí preguntas como esta no quiero disparar desde la cadera cuando hablas de si esto te salvará o te condenará quiero pensar en eso entonces me gustaría saber si los protestantes tienen un lugar al que pueda ir para obtener las respuestas a esas preguntas ese es el problema no me pongo loco este tipo lo amo pregunta trampa este tipo es un genio alguien tiene que traducir más debate este chamón es un genio bien ok 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 entiendo que estas son preguntas difíciles y entiendo que pueden haber desacuerdos entre ustedes vos como protestante me podrías indicar un lugar donde yo pueda ir y encontrar respuestas vinculantes respecto a estas cosas donde puedo ir como protestante a donde puedo ir alguna fuente que me auxilie y que me declare la verdad que me declare estas respuestas a donde voy su genio no no hay bueno en primer lugar el protestantismo no es una iglesia exacto apagamos todo nos vamos conoces alguna iglesia que tenga esas respuestas no en la forma en que estás haciendo la pregunta de esa manera a qué iglesia me tengo que ir cuál es la que guarda la sana doctrina vieron que yo siempre pregunto me pongo loco vieron que yo siempre pregunto bien me dicen volve a dónde pasame la dirección de dónde cuál es la iglesia que tiene la sana doctrina cuál cuál es la que me garantiza que predica la doctrina predicada por Jesús cuál a dónde voy cuál es esa iglesia no hay ninguna iglesia protestante que venga y diga aquí está la lista y entonces por qué tengo que hacerme protestante y entonces por qué tengo que ser protestante me lo están reconociendo un pastor protestante un teólogo me lo están reconociendo entonces por qué tengo que ir a una iglesia protestante si nadie es capaz de traerme las cosas que yo debo creer de forma clara y contundente diciendo loco esto es la verdad esto es el evangelio qué voy a buscar en una iglesia protestante si no es la verdad para qué ir a una iglesia si no voy a conocer la verdad no entiendo el sentido son las 17 aquí tienes o podría ir y preguntar tengo que creer para ser cristiano que cristo tiene una voluntad humana o una mente humana o un cuerpo humano como eso esencialmente tiene un cuerpo humano podrías ir a algunos de los textos protestantes clásicos y ellos traparán ese tipo de preguntas bueno pero lo hacen de manera definitiva son vinculantes esos documentos necesariamente todos le tenemos que creer representan la verdad o meramente una opinión el proteciente que está en la silla eléctrica mal se siente muy incómodo olvídate señor juez tiempo están pidiendo el tiempo están como los de boca el otro día en la cancha de boca cuando river se impuso tiempo juez tiempo tiempo que se termine el partido si mal no recuerdo tiene un tratamiento de cristología cuáles son las partes esenciales de la cristología ciertos sin embargo porque parece que si voy a fundamentos filosóficos o teología de william lane craig obtendré una respuesta realmente diferente obtendrías una respuesta diferente a eso hay lugares para buscar o cuáles son las respuestas a esas preguntas oh sí absolutamente hay protestantes como william lane craig que tienen una opinión diferente sobre la cuestión de si cristo tiene dos voluntades ciertamente y dónde está la verdad yo disculpame gabin disculpame a vos pastor protestante evangélico hermano querido disculpame estoy cansado de opiniones no quiero más opiniones puntos de vista perspectiva no la verdad dónde la encuentro en la escritura pero que todas estas opiniones dicen salir de las escrituras dicen ser sacada alguien que me diga verdaderamente lo que enseñan las escrituras ya no quiero más opiniones quiero que me diga alguien que enseñan verdaderamente las escrituras a dónde voy todos los que me dicen volver dónde quién tiene la verdad el pastor eduardo butierrez carlos veloz quién la tiene salvador barragán quién la tiene el muchacho del cristiano inteligente que debatió el otro día con el padre el historio quién la tiene o podría ir a los concilios epuménicos tienen respuestas no crees que son infalibles pero han definido esas preguntas sí pero quiero decir si todo esto se interpreta como una crítica de la escritura en solitario tengo que decir que realmente no creo que dé en el blanco porque la escritura perseguida nunca dice que nadie va a estar en desacuerdo sobre cuestiones importantes como esa eso pasa pasa en su iglesia también si se me permite decirlo a ver hablemos de la autoridad de la iglesia porque pero para un cachito tren para un cachito tú ves que se quiere ir para darle un respiro compartir un vaso de coca cola de eso estuvimos hablando un poquito entonces usted cree que la iglesia es una está tomando agua porque me cuesta bajar me cuesta bajar autoridad para los cristianos a pesar de que no es infalible ciertamente la iglesia es autoridad para los cristianos pese a que no es infalible ciertamente dice el protestante ok bueno ¿podría la iglesia enseñar que un acto que no está en las escrituras como usar la cid y la subrogación para crear un niño para que lo adopte una pareja gay es gravemente malo? ¿podría enseñar con autoridad sobre un acto moral que no está en las escrituras? muchachos esto es una paliza le dice querido protestante ¿vos no crees que la iglesia sea infalible ¿verdad? no, no lo creo bien ¿pero crees que la iglesia tiene autoridad? no, sí tiene autoridad pero no es infalible ok ¿vos crees que la iglesia se puede expresar con autoridad respecto a temas controversias que surgen el día de hoy en el siglo XXI pero que de nada dice la escritura? ¿cómo por dar un ejemplo la subrogación de vientres? de la clonación ¿qué hacemos con eso? pa, pa por eso muchachos acá discúlpenme te voy a hablar como un ex evangélico solo la iglesia católica tiene respuesta a los problemas actuales problemas filosóficos morales actuales que tenemos hoy en el siglo XXI ¿por qué? porque la iglesia es un ente vivo guiado por el Espíritu Santo que te puede indicar cuál es la verdad y eso no lo tiene el cristianismo evangélico porque hay temas de la actualidad filosóficos morales que son ya habituales en nuestras vidas el transhumanismo que la Biblia no lo trata ¿cómo sabemos si está bien o está mal si la Biblia no lo trata? aquí la iglesia católica es ampliamente superior y es lo que deberíamos esperar como faro profético dejado por Dios en la tierra y ahí está el peligro que algunos pastores apoyados en eso tergiversan para su beneficio y al final el perjudicado es el creyente protestante exacto Raúl exacto exacto ciertamente ok bien ¿podría la iglesia enseñar que es gravemente pecaminoso usar anticonceptivos dado que todas las iglesias cristianas enseñaron esto antes de 1930? bueno mi respuesta a su última pregunta supongo que necesito enmendar eso para decir ese tipo de cosas ciertas prácticas morales ¿puede la iglesia dar una decisión autorizada al respecto ciertamente? así que sí en general si será prudente que una iglesia haga eso dependerá del problema específico en cuestión pero sí las iglesias pueden y ofrecen decisiones autorizadas sobre cuestiones morales infalibles no opiniones infalibles ¿se me garantiza una respuesta infalible a estos problemas morales? yo que soy un cristiano preocupado y no quiero pecar si voy a la iglesia evangélica ¿me van a garantizar una respuesta infalible? por ejemplo muchas iglesias dirán que si usted está a favor del aborto es posible que no sea miembro de esa iglesia esa es una autoridad real castigaría Dios a un cristiano que dejó una iglesia porque quería participar en estos actos como la CIP para parejas homosexuales o la anticoncepción o el aborto porque su razón era que estos actos no están condenados en las escrituras ojalá hubiera una consecuencia espiritual de parte de Dios para los cristianos que abandonaron una iglesia por esa enseñanza quiero decir lo que Dios va a hacer pero diría que todo pecado tiene graves consecuencias espirituales pero la cuestión de si es pecado sería precisamente lo que está en disputa si la persona se va y dice creo que te equivocas la Biblia no enseña eso si entonces la pregunta de si realmente tendría una consecuencia espiritual no dependería de su punto de vista sino de la verdad lo que Dios dice cuál es el punto de vista de Dios así que no es que si no pienso que un pecado es realmente un pecado no tendrá una consecuencia ¿verdad? que claro pero yo lo que quiero averiguar es la verdad ¿qué dice Dios? eso es lo que quiero saber ¿qué dice Dios? quiero decir puede haber no me pierdo ninguno de tus videos excelente manos en oración te mando un fuerte abrazo gracias por el superchat algo que yo haga que esté mal pero no creo que esté mal pero aún así me va a hacer daño pero siempre podemos decir pero la iglesia podría ser falible y simplemente estar equivocada acerca de estas enseñanzas morales que no están en las escrituras claro si la iglesia puede dar enseñanzas falibles o incorrectas si o sea a vos te pueden estar diciendo que está bien lo que estás haciendo y se pudo equivocar y porque la iglesia se equivoca estás pecando delante de Dios por algo que te enseñaron en la iglesia vos entendés lo peligroso que es esto porque si la iglesia se puede equivocar si la iglesia es falible se te puede estar dando indicaciones que te guían al error que te guían al pecado y podés estar pecando por algo que la iglesia se equivocó entendés que tiene implicaciones en tu salvación en la salvación de tu alma esto otras cosas sobre la iglesia siendo porque no sé esa es la razón por la que ya sabes somos protestantes creemos que eso ha sucedido eso Rafa Berz te mando un abrazo enorme querido gracias por el superchat amigo es exactamente lo que creemos que sucede mucho a lo largo de la historia así que volviendo a que la iglesia sea una autoridad entonces tú como protestante todavía crees en la iglesia no voy a pedirle que desempaque ese término sino que crea que la iglesia tiene autoridad ¿tiene la iglesia alguna enseñanza sobre si tengo el deber de bautizar a mi bebé? bueno depende de qué iglesia ¿cuántas iglesias nos dio Cristo? una iglesia pero esa iglesia está ejemplificada por congregaciones locales que creen distinto encima este es un desafío para los dos porque como católico romano creo que lo reconocería como cristiano fuera de la única iglesia verdadera sí así que depende de la congregación local de la que sea es parte ¿cuál fue la pregunta inicial de nuevo? la iglesia ¿tiene la iglesia alguna enseñanza sobre si tengo el deber de bautizar a mi bebé? bueno las iglesias pito bautistas creen que sí por eso son pito bautistas paido bautista ¿no? es el problema de traducción claro bueno depende del lugar donde vos vayas así que estamos de acuerdo en que está la iglesia que Cristo nos dio y hay congregaciones así que parecería que la iglesia no tiene ninguna enseñanza sobre eso las congregaciones tienen enseñanzas contradictorias uy papá lo está matando claro para 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 no es que hay una enseñanza de la iglesia hay enseñanzas de las congregaciones no de la iglesia bueno diría que cuando decimos cuando hablamos de la iglesia como en la iglesia universal para ningún cristiano de ninguna tradición hoy en día hay algún mecanismo por el cual hacer cumplir una política sobre una cuestión como esa porque a mí necesitas como un uni algún tipo de autoridad docente universal pues sí o necesitas e incluso entonces tendrías un desafío para hacerlas cumplir cuando tienes dos mil millones de cristianos pero no creo que haya iglesias que puedan hacer cumplir estas reglas incluso si tienen como mil millones de miembros o bueno yo no no acepto que la iglesia de Jesucristo esté restringida a una sola institución no puedo en buena conciencia hacer eso veo a la iglesia en todas las formas en que se describe la iglesia reflejada en múltiples instituciones tendría que hacerlo tendría que sacarme el corazón del pecho para decir que sólo los cristianos y sólo la verdadera iglesia de Jesucristo están en esa institución que puede hacer cumplir esta política y todos están fuera de la iglesia ninguno de estos otros son la iglesia pero es que al principio fue así campeón yo entiendo que emocionalmente a mí me parece que ahí ahí acaba de abrir su corazón y esto es lo más importante emocionalmente le genera un rechazo no puedo concebir que haya una sola institución es un rechazo emocional no puedo concebir que haya una sola institución es un rechazo emocional y pese a que yo entiendo las cuestiones emocionales las cuestiones emocionales tienen un gran peso a la hora de tomar decisiones y tomar una postura en nuestra vida pero campeón en la biblia era así la iglesia primitiva era una una sola institución o estabas dentro o estabas fuera no hay términos medios es historia y biblia yo te puedo entender que te causa un rechazo emocional de la misma manera que le causa un rechazo emocional a una pareja del mismo sexo cuando le decís mira la biblia dice que eso es pecado el principal planteo que te van a hacer es rechazo emocional que le genera eso y yo lo entiendo y tenemos que crear esa empatía con el otro para poder ponernos en sus zapatos y entender ese rechazo emocional pero el rechazo emocional no justifica la postura incorrecta que estás adoptando pese a todo rechazo emocional por sobre todo está la verdad y la verdad dice justamente eso que la iglesia es una o estás dentro o estás fuera eso lo dice la iglesia y la biblia no podría hacer eso ok so bien también lo es sola escritura vayamos a mi argumento de suficiencia es sola escritura una doctrina que Dios quiere que todos sepan que es verdad ¿no? como sola escritura es algo que Dios quiere que todos sepamos que es verdad en general en general sí quiero decir es un marco conceptual para una pregunta específica de cómo nosotros como iglesia es para la iglesia como tal entonces si eres Tom Plus y estás abandonado en una isla en algún lugar no tienes la biblia ¿sabes? está bien variación circunstancial tendremos en cuenta eso pero sí en general creo que eso es algo sí solo puedo decir que sí bien Dios quiere que sepamos que es verdad ¿fue verdadera sola escritura una vez que se inscribió toda la revelación divina? no para 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 esto es una tarnicería para sí pero sería como preguntar ¿es verdadera la posición católica romana antes de no para 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 ¿cómo dijiste? ¿lo reconoció? no puedo decir que sí bien Dios quiere que sepamos que es verdad ¿fue verdadera sola escritura una vez que se inscribió toda la revelación divina? claro la sola escritura la sola escritura es verdad a partir de que se termina el canon sí pero sería como preguntar ¿es verdadera la posición católica romana antes sí dijo ¿del concilio de Tento? o podría decir ¿es verdadera la posición católica romana antes de que se cumplir la data o algo así? no es la posición católica romana ni la sola escritura ninguno está diseñado para funcionar independientemente del contexto o en qué momento de la historia viva o en qué circunstancia se encuentre cuando Ignacio de Antioquía fue martirizado fueron le seguiré la corriente los 66 libros de la biblia la única regla infalible de fe para él y otros cristianos sí ok bueno única regla de fe infalible absolutamente ok para el tiempo de Ignacio de Antioquía año 107 era la biblia nuevo nuevo testamento y antiguo testamento única regla infalible de fe ¿estaba vigente ya la sola escritura para el tiempo de Ignacio de Antioquía? existe no significa que sea la única autoridad ¿hay algún cristiano que diga eso durante ese periodo de tiempo o incluso después? sí he encontrado mencioné en mi discurso de apertura William Whittaker repasa 20 ejemplos de padres de la iglesia que hablan sólo de las escrituras las escrituras están en la parte superior de la pirámide es la palabra inspirada de Dios tradición y concilios obispos están subordinados a la escritura pero luego da ejemplos desde el principio estoy de acuerdo contigo en que hay padres de la iglesia los padres de la iglesia están de acuerdo y yo estoy de acuerdo que la escritura es materialmente suficiente que todas las doctrinas se encuentran allí debemos ser obedientes a la escritura pero tengo curiosidad por saber quién es el más antiguo cristiano para usar la frase para decir que la escritura es la única regla de fe infalible claro o sea cuál es el testimonio más antiguo que podés encontrar en la historia de una afirmación de sola escritura cuál es el testimonio más antiguo que podés tener no sólo decir que es infalible o tener problemas con tal o cual regla sino decir que es la única ¿cómo? ¿quién dice eso? bueno está el lenguaje de que la escritura es infalible y los papas y los concilios no lo son así que no intentaré dártela más temprana porque honestamente no puedo recordar la cronología de mi cabeza pero la razón por la que menciono a Agustín es porque él es un teólogo tan importante que escribió sobre esta pregunta específica más que todos los demás padres de la iglesia juntos ¿pero San Agustín no fue el que dijo no podría creer en la escritura si no fuese por la iglesia? eso no parece ser sola escritura ¿o estoy equivocado? y Agustín de la forma en que él no usa la terminología y la frase exactas en realidad hay un pasaje en Agustín sola escritura o está en plural pero solis scripturis pero eso es no me gusta discutir solo por el lenguaje sino por la idea de que lo dice volvamos tengo 90 segundos aquí so así que Dios quiere que sepamos que sola escritura es verdad si Dios quiere que sepamos que algo es verdad estará en la Biblia yo no diría que eso sigue diría que las cosas que es esencial saber para la salvación están en las escrituras y las cosas que es importante saber para los contornos básicos de la teología cristiana no intentaré recordar el lenguaje exacto de Westminster bueno ¿es solo escritura importante para los contornos básicos de la teología cristiana? bueno en realidad no es una doctrina es por eso que dije antes es más una cuestión metodológica prologonal pero sí y creo que sola escritura es como he argumentado la implicación de las afirmaciones de las escrituras sobre sí mismas y su representación de su papel en el pueblo de Dios entonces ¿hay algún versículo de las escrituras que diga que las escrituras son la única regla infalible o dice que no hay otras reglas? parece que estás diciendo que las escrituras dicen que es una regla infalible y podemos razonar que no hay otras pero no vas a publicar una escritura donde Dios dice que las escrituras son la única regla infalible sí esto es y te dejaré terminar bueno este es el desafío de tratar de probar un negativo universal o algo así cuando la escritura hace una afirmación sobre sí misma yo diría que no necesita anticipar todas las alternativas posibles más adelante como decían los fariseos bueno como cuando la escritura dice que Cristo es el único nombre en el que somos salvos por ejemplo lo cual sería una negativa universal estoy buscando un versículo similar que haga eso con las escrituras si podemos terminar ahora por favor yo diría que es la vinculación así que sí creo que puedo morder la bala y decir no no tienes un texto de prueba como aquí está esta relación de las escrituras y la tradición no hay un texto de prueba para justificar la sola escritura no hay lo acaba de reconocer no hay argumento ha sido un argumento empírico es la implicación de las afirmaciones de la escritura sobre sí misma y su descripción de su papel en la vida del pueblo de Dios y luego una consideración de modelos alternativos muy bien vamos a pasar ahora a un momento se terminó muchachos se terminó no lo hay lo reconoció lo dijo lo pongo loco no lo hay no lo hay Gracias.